¡Qué traza, mis carnalitos! ¡En la buena, chachos! ¡Qué pedo, raza! Mis carnalitos, parceritos, hoy traemos un video que seguro... ...que con toda seguridad, parceritos. Les va a encantar, parceritos. Vida World, que es el parque que dijimos que era como Disney. Vidanta, perdón, Vidanta World. El Estadio de Tigres, que es el nuevo Estadio de Tigres. Y el Puente Tirantado de México. Así que va a ser una sorpresa para nosotros. ¡Barceritos! No olviden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, como soy un bajo machito. Ahí hacemos historias todos los días. Y aquí en Facebook... Y aquí en YouTube. Y aquí en YouTube. Y aquí en YouTube, todos los días, videos de México. En TikTok, como soy machito. Y en Facebook, como macho pecho peludo. Y machitos, todos los berracos días. Video de México. ¿Berraco? ¿Averigüe qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tops Magic! ¡Tops Magic! ¡Tops! ¡Tops! ¡Muy buen canal para que lo sigan! ¡Tops Magic! ¡Un saludito al parcero! Hey, qué tal a todos. El día de hoy hablaremos de tres importantes noticias de infraestructura que se han dado para México en los últimos días. La primera se trata del importante avance con el que cuenta uno de los parques más importantes que se construyen en México. Es decir, del Vidanta World. La segunda se trata de la idea de construir un nuevo estadio para tigres. Y por último hablaremos de la adjudicación del nuevo puente atirantado para el proyecto del Tren México-Toluca. Así que teniendo eso claro, comencemos. Vidanta World. Continúa en edificación uno de los parques temáticos más sorprendentes del mundo Nuevo Vallarta. El grupo Vidanta... ¡Chino, mire! ¡Ya lo están haciendo! Sí, sí. ¡Uy, no, men! ¡México, qué! ¡Ah! ¡Tren Maya! ¡Dios mío! ...en la Bahía de Banderas hacia algo extraordinario. De ser solo un parque temático a convertirse en todo un destino de entretenimiento que tendrá el nombre de Vidanta World. Que se espera detonar a un mayor interés de los viajeros por visitar Puerto Vallarta y la región cuando esté listo el siguiente año. Eso se debe quedar así. De acuerdo a un reciente reporte de la compañía, en lugar de los tradicionales parques temáticos, este gran parque desarrollará tres parques de ensueño. El primero será un parque de fantasías de inmersión. El segundo será un parque de fantasías de la naturaleza y, por último, el parque de fantasías acuático. Cada uno de ellos contará con un diseño y perfil propio, que seguramente cautivarán a los futuros visitantes. En preparación a la primera fase de este parque, se han revelado detalles del Sky Dream. Esta es una góndola teleférico de vanguardia diseñada por los ingenieros expertos de Doppelmeyer. El teleférico Sky Dream transportará visitantes entre los resort y los parques del desarrollo, conectando toda la extensa área de este desarrollo urbano a lo largo del delta del río Ameca que une a Jalisco con Nayarit. Además, se han adquirido elementos de primera línea, liderados por las compañías de atracciones internacionales Intamin y Aerofile, que presentarán a vacacionistas de todo el mundo las bellezas y maravillas que, por las condiciones del entorno, rodeado de selva y frente al océano pacífico, solo pueden experimentar en México. Uno de los parques de Vidanta World desarrollará un área dedicada al Circo del Sol, que fue anunciado hace un par de años. Este proyecto incluirá un espectáculo temático dedicado al agua y un teatro de vanguardia al aire libre. Este será único en todo el occidente de México. Además del teatro y el espectáculo, este desarrollo tendrá atracciones acrobáticas y artísticas, en las que los anfitriones podrán sumergirse en los atractivos del Circo del Sol. La primera fase de este gran parque incluye el parque de inmersión inspirado en la selva, con réplicas de ruinas antiguas, boutiques, atracciones, opciones gastronómicas, un show en un lago, chorros de agua, música y artistas diversos. Por otra parte, en las fases posteriores de este centro de entretenimiento, se incluirá un parque acuático con atracciones para los buscadores de emociones fuertes y para las familias así como el Circo del Sol y un parque natural. Además del escenario dirigido especialmente para el Circo del Sol, el lugar dispondrá de un espectáculo con artistas del Circo del Sol al aire libre, un espacio llamado el Valle de las Aguas Azules, un parque natural para un aforo total que será de entre 3.000 y 5.000 personas, y por último una inversión que se estima sea más de 1.300 millones de dólares. Este nuevo proyecto será uno de los más grandes y espectaculares de años recientes, y seguramente atraerá viajeros de Norteamérica, México e incluso de varias partes del mundo. Este parque atraerá viajeros de todas partes del mundo debido al prestigio ganado... ¡Ay, ya está él! ¡Ya está él! ¡Ya está el teleférico! ¡Uy, no más! ¡Hasta eso va a ser gigantesco! ¡Todo ello representaría en términos numéricos al menos un millón adicional de visitantes a la región a través del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta! O sea, ¿será que este va a ser más que el... ¿Qué es Scarlet? ¿Xcaret? ¿Xcaret? No, no hemos visto todo lo de Xcaret. Dentro de las promesas de campaña del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se encuentra la de construir un nuevo estadio para Tigres. Es por ello, en los últimos días, el mandatario habló y dio detalles acerca de la edificación del nuevo estadio para Tigres. El mandatario del estado, Reggio Montano, aseguró también que no solo se realizará una remodelación en el volcán, sino que también encarará la edificación de un nuevo y moderno estadio en terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Según sus propias palabras, el inmueble no requerirá gastos estatales, sino que será financiado por iniciativa privada. De igual manera, el mandatario sorprendió al asegurar que la edificación del nuevo estadio comenzaría en este mismo 2021. Según la información que se baraja hasta la fecha, el nuevo inmueble de Tigres contaría con una capacidad para 60.000 o 70.000 aficionados, equipado con las más modernas tecnologías. Es por ello que se prevé que pueda ser escenario para partidos de la NFL, conciertos de gran envergadura y, ¿por qué no?, ser candidato para ser sede del Mundial del año 2026. Uy, no, parcer, muy que brutal. Ah, ya está confirmado. Con este nuevo puente se extenderá un tramo de 200 metros sobre los cuales se ubicarán los manantiales de Santa Fe, aledaños a la nueva cuarta sección del bosque de Chapultepec, donde también se construirá la estación vasco de Quiroga, que no estaba contemplada en el trazo original. La propuesta económica del consorcio liderado por ICA fue la tercera más elevada de las siete presentadas en la licitación, cuyo fallo se dio a conocer el jueves 30 de septiembre. Sin embargo, fue la que cumplió con todos los requerimientos técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargada de la licitación pública. El costo del nuevo puente girantado será de 1.148 millones de pesos con IVA incluido y el plazo para su edificación serán de 428 días naturales, es decir, de un año y tres meses. Los trabajos deberán iniciar el 15 de octubre de este año, por lo que la obra deberá estar concluida hacia finales del siguiente año. A la par de este proyecto, deberá avanzar la edificación de la estación vasco de Quiroga, a cargo de la empresa Vice, por un monto de 544 millones de pesos. Tanto la estación vasco de Quiroga como el puente atirantado con agua manantial son obras adicionadas al proyecto del tren México-Toluca por el actual gobierno. La nueva estación se usará para dar conectividad a la cuarta sección del Bosque Chapultepec y a la Universidad de la Salud que construyó en la zona del gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tren México-Toluca tendrá una longitud de 57.7 kilómetros, 4.6 kilómetros serán en un túnel, 45.8 kilómetros en viaductos y 7.3 kilómetros en superficie. La demanda prevista es de 250.000 pasajeros diarios en su momento de puesta en operación, a finales de 2023, con un crecimiento hasta los 400.000 pasajeros diarios en el año 2042. La futura línea, que unirá la capital del Estado de México, Toluca, con la Ciudad de México, dispondrá de siete estaciones en viaducto, talleres y cocheras. La línea tendrá dos estaciones terminales, una en Sinacantepec al poniente de la zona metropolitana del Valle de Toluca y la otra en la estación Observatorio al poniente de la zona metropolitana del Valle de México, donde conectará con la línea 1 del Sistema Transporte Colectivo y la línea 12, así como con la terminal de autobuses Poniente. Por último, tenemos que resaltar que de observatorio, la vía parte hacia la zona de City Santa Fe, donde tendrá su primera estación por una ruta que contempla la avenida Vasco de Quiroga. Luego se adentrará por el derecho de vía de la autopista México-Toluca y entrará en un túnel de 4.6 kilómetros de longitud, construido también por Ica, que le permitirá habitar la mayoría de la zona boscosa de la Sierra de las Cruces y el Parque Nacional Desierto de los Leones. No, mis machitos, mis mexicanos, la verdad, yo estoy... O sea, tengo una sensación rara, Chino. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos ser así? Tengo esa misma sensación, Chino. Ok, el chiste de siempre, acá ya van a hacer un metro cincuenta años, niquiera han empezado, niquiera han empezado. O sea, la verdad, allá están haciendo un tren. O sea, ya tienes que gerente, imagina un gerente del metro, cuando el metro niquiera le han puesto el primer ladrillo. Cincuenta años. Yo sé que los mexicanos también han sufrido de corrupción y todo esto, pero créanme que la situación acá en Colombia es lamentable, lamentable. Yo veo este video y me alegra, me alegra por los mexicanos, de verdad. O sea, es un orgullo, es un orgullo, son un ejemplo, porque se han sabido sobreponer sobre sus problemas y están sacando el país adelante, pero yo veo este video y la verdad en este video me dio tristeza, me dio tristeza de decir, o sea, Colombia también podría hacer esto y por qué no lo hacen, o sea, por qué no lo hacen, todo se lo roban, yo sé, yo sé que ustedes también piensan que en México se roban las cosas, sí, pero aquí se roban diez veces más de lo que se roban allá en México, yo creo que Colombia es considerado los países más corruptos. Sí, es uno de los países más corruptos que hay en el mundo, de verdad que es triste, es triste lo que dijo Jimmy, o sea, yo desde que era niño están haciendo ese pinche, qué sé, metro de Bogotá, esa vaina nunca la han hecho, ustedes están haciendo tren maya, el, el, ese, todos esos parques que están haciendo el tren, entonces, adiós. Vamos, qué tantas c**as. Por los estadios, parques. Ya es que allá sí se ve el avance, parque. En cambio acá todo es lo mismo, porque ese video nos dio justo en la pobreza. Sí. Nos pegó ahí. Justo en la pobreza. Nos pegó ahí. Bueno, machitos, ya terminando este video, parceritos, los felicitamos, mexicanos, porque son un ejemplo de país, parceritos, porque se están convirtiendo en una potencia, y no lo estamos diciendo por lambones, no lo estamos diciendo por suscriptores, no lo estamos diciendo por likes, no, lo estamos viendo por, lo estamos diciendo porque es una pinche realidad. Ya no, hijo, no te creo. Es una realidad, parceros, no lo estamos diciendo de lambones, me da rabia que nos digan lambones y no, lo estamos diciendo porque miren, es que miren estos videos, hemos visto ya como, hemos grabado cuatro videos de solo proyectos, de solo proyectos de México, y todos son proyectos millonarios, que le dan miles de trabajo a personas, y son proyectos que si los, que si los hacieran acá en Colombia, no hermano, se demorarían toda una vida, y ahí hablan de dos años, hablan de un año, hablan de, o sea, Jimmy, un año y cuatro meses, ah no, y nosotros siempre que vemos el video, pensamos, porque estamos acostumbrados en Colombia, que cuando hay un proyecto, eso no, ni lo inician, están obra negra, y nosotros vemos los videos, y ponemos click al video y cuando nos muestran las imágenes ya está casi, es una realidad ya, impresionante machitos. Si ya nos quieres tener por México, suscríbete, parceritos, ayúdanos a llegar a la meta de un millón de suscriptores, es un sueño que tenemos, y estamos dándole duro, parceritos, para poder lograrlo. No siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, gracias totales. Gracias. 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 Gracias.